Esta cosa de padre, de los hijos, de Jamaica. Yo los escuchaba a ustedes en modo padre, claro, yo padre tengo, tuve físicamente, pero no tuve la parte emocional. Y por eso a veces cuando los escuchas, cuando decís esta parte de que no entendés a una persona que tiene un hijo y no lo pueda disfrutar y que se haya perdido tiempo de ese hijo, es como, no la entiendo. Y hoy en día yo lo veo a Fernando con las hijas y hay como detalles que todavía no, o sea, no... Acompáñalo. Sí, obvio, siempre perdido. Pero acompañalo en esa porque muchas veces los padres no podemos resolver cosas que tienen y una pareja atenta acompaña justamente... Sí, acompaño dentro de lo que yo también recibí. O sea, yo el tema del abrazo, el tema de que la hija le diga te amo a la mamá, yo no lo entendía. O al papá, no, nunca lo viví, no lo entiendo. No, es como algo muy... que nunca lo sentí. Y por eso cuando los escucho a ustedes es como que me re emociona. Y digo, boludo, dale. Y para Fernando va a ser una experiencia diferente también, como Luis, digo, por la edad de él ya es padre, digamos, pero es otra etapa. Y para mí... Yo para Fernando... ¿Cómo decirle, boludo? Te parece un montón de cosas por... Claro. Tal vez hoy en día lo entiendo porque es una enfermedad que tiene él, que es el alcohol. Bueno, de chiquita no lo entendí, no lo entendía. Pero nada, me re emociona escuchar de hombres, hablar, ha sido una hija o un hijo. Y me mata. Bueno, el tema relación padre-hija es muy loco, muy loco. ¿Viste? Sí. Es nada. ¿Cuál es? El varón es de la madre y el cozo es de la madre cuando son chiquitos. ¿Viste la dependencia? Yo estaba enamorada de mi papá. Bueno. Enamorada. Y ahora de grande, la única que me puede poner el cascabel con cosas de... Hacete análisis, andame con... Yo te saco la cosa. Romina no puede conmigo. Yo no paso ni por la vereda a un hospital. Y Valentina sí. ¿Viste? O Bernarda también. Cambia la bocha. ¿Viste? Pero cuando encontrás los roles de cada uno, dejalos. Equipo que gana no se toca. Cuando algo funciona, yo no toco nada.